Este es el momento que cambió tu vida, porque todos sabemos Daniel que tocaste fondo, está bien dicho eso, ¿no? Sí, sí, está súper bien dicho, sí. Y que la DIA te dio una oportunidad a través de la rehabilitación, dejaste la droga, dejaste el alcohol, yo sé que dejaste mucho herido en el camino y también a tu familia también, pero yo te lo dije recién, yo creo que una de las mayores alegrías que le puede haber dado a tu mamá es verte rehabilitado, te lo digo súper, desde acá te lo digo. Gracias, Nacho. Pero ¿cómo lo haces, Daniel, para estar rehabilitado en un ambiente nocturno, en bares, donde hay lugares que hay alcohol? ¿Cómo se transita en ese camino tan re difícil, Daniel? Es complicado, es difícil, uno en un tratamiento tiene la herramienta, pero yo siento que siempre tengo que estar conectado con esa enfermedad, contradicción que en mi centro me conecta con eso, me conecta con ver personas que están sufriendo, con ver personas que cuando recaen mueren, la droga en nuestro país cada día está más alta, Nacho, y yo creo que no le hemos tomado el peso. Entonces cuando yo me conecto con eso... Antiguamente era como no, hoy día hay más lugares, hay más acceso, lamentablemente, a este sistema, pero ¿ha estado, no sé cómo decirlo, ha estado como a punto? ¿Yo a punto? ¿Sí? No, no he tenido la... o sea, he tenido las herramientas para no estar a punto, pero sí, emocionalmente, hay situaciones que a mí me han complicado más que otras. Siempre suelo no ir a discotecnia, a fiestas, sí puedo compartir en un asado, con amigos, no soy tanto eso, sino que soy mucho más de mi familia, de mi pareja, de las niñas, de mi papá, pero hay situaciones que por pega tienes que estar y quizá el resto de la gente está en una sintonía distinto y uno se siente un poco más débil. A mí me tocó vivir el último festival bien complicado, pero... ¿El festival de viña? Sí. ¿Qué te pasó? Porque estaba jurado, entonces había mucha fiesta, no quiero decir que haya ni alcohol ni droga, absolutamente, pero hay una sintonía distinta, hay una sintonía donde hay un sobrenivel, una sobreexcitación y yo iba a ser mi pega jurado y me sentía un poco más... ¿Vulnerable puede ser? No, no, más débil, más fome, me sentía más débil, me sentía que no estaba en una sintonía y que no tenía la personalidad quizás como para estallar en algo. Claro, y no se te olvida el momento del festival y me parece súper bien que tú lo transparentes, pero ¿cuándo tocaste fondo? Uno, en los momentos malos de la vida, como que uno los grafica. ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo fue tu punto de quiebre que te diste cuenta que tenías que empezar una rehabilitación? Yo le he hecho muchas entrevistas, cuando no llegué a una visita de mi hija, era muy chiquitita, ella tenía dos y medio o tres años, ya estaba separado de su mamá, no llegó a esa visita, cuando empiezas a ver que los valores que tuvieron tu papá no es por donde estás caminando, literalmente. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Cómo estás actuando? Yo fui un gallo muy soberbio, fui un gallo en consumo, medio pasado para la punta, y esos valores a mí no me los entregaron. Afortunadamente no alcancé a robar, pero sí a mentir mucho, sí a manipular a mucha gente, sí a manipular mucho cariño. ¿A quién manipulaba a tus papás? A mis papás, a mis papás todo el rato, a mis papás sufrieron mucho. Yo cuando me rehabilité... Esos son tus mayores dolores, ¿no? Sí, pero... Me hacen sufrir a tus papás. O sea, porque cuando yo me rehabilité y ellos vieron que era verdad, ellos me dieron el alta, mi mamá o mi papá, no me acuerdo bien este minuto, los dos, me dijeron gracias porque ahora van a poder dormir tranquilos. Uf. O sea, estuve, mi papá me decía, estuve, no sé, 12, 15 años sin dormir, porque yo no llegaba a la casa, porque me desaparecía de todos lados, porque habían 48 horas que nadie, ni en el trabajo, ni ellos, ni nadie sabía dónde yo estaba metido. Y eso, eso me duele, eso me duele porque fueron años que quizás ellos lo pasaron muy mal. ¿Eso no se sana? ¿Perdón? ¿Eso no se sana? Se sana con lo que tú me dijiste cuando estábamos con Vanessa, se sana con esa tranquilidad que hoy día, cuando vi partir a mi mamá, yo me quedé tranquilo, me quedé tranquilo porque ella me vio 10, 11 años estable, trabajando, feliz con mi novia, feliz con mi hija, feliz con mi trabajo, siendo responsable, y eso a mí me dio una tranquilidad inmensa. O sea, mi papá también ya tiene, tiene una avanzada y hoy día yo trabajo con mi papá, trabajamos juntos en contradicción, y eso a mí me tiene muy tranquilo, como que este dolor que hice sufrir, o sea, o que le hice pasar, está sanado, o sea, hay una tranquilidad por medio. Los papás, hay que grabarse algo en la mente, los papás nunca tienen rencor, los papás siempre logran ver el vaso lleno, y yo te dije lo de tu mamá, pero ahora yo creo que tu papá debe sentir un orgullo tan grande con lo que hiciste, que lo único que puedo hacer a la distancia, porque no lo conozco, es mandar un abrazo y decir que lo admiro a él también. Así que te mando un aplauso aquí. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, don Daniel. Por favor. Gracias. Tu mamá está mirando ahí arriba. Todos los ojos. Venga por acá. Absolutamente. Te ves a acompañar. Absolutamente. Y ahora viene...